Muy buena gente, semplural a todos y todas amigos triatletas Aquí estamos por empezar el famoso triatlón cross sexitano Triatlón nazarí La gente preparada para salir Gorritos verdes, salen los hombres Ahí al fondo, gorritos rosas Salen las mujeres un poquitín más tarde ¡Gracias! Ahí los primeros ya han dado el giro en la boya Giro hacia la izquierda Se ve el kayak amarillo que se quedó abriendo carrera Y ahí van algunos detrás, ya en filita Pelotón enfilado, algunos llegando a la boya Otros ya escapándose, abriendo un poquito de hueco Ahí hay otra boya amarilla con un kayak Tienen que pasar por detrás Y luego seguir para la izquierda A pasar por detrás de estas rocas que hay aquí En la playa que hay del otro lado Vamos a grabar la salida de las mujeres Salida femenina, ahí va ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito este deporte! A ver si me da tiempo de ir corriendo por detrás de las rocas Y los veo en la salida Los primeros ya están por salir a la playa Están por terminar la natación Y aquí los vemos Se ve la barca amarilla Dos personas nadando atrás A un ritmazo Y ahí también los boxes ¡Ahí vamos para allá! A ver si nos da tiempo I'm immortal When I feel like this I'm immortal When I feel like this I'm immortal Don't be scared Strap me up Don't be scared Sergio Lorenzo ¡Madre mía! ¡Mucho nivel! ¡Mucho nivel aquí! ¡Mucho nivel aquí! Rubinho ¡Grande Rubinho! Un gran paratriatleta José Abril Cid ¡Ahí viene! ¡Qué máquina! Y sigue llegando gente Y aquí si vienen llegando las dos primeras mujeres Pobre esta que venía a un ritmazo, se desvió un poquito Ahora si ya está saliendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos las chicas! ¡Vamos! ¡Vamos Mar! ¡Vamos! ¡Vamos Toni! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Laura! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Tercera Femina pegado a Beatriz Sosa. 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 ¡Gracias!